La desdolarización a nivel mundial sigue avanzando desde prácticamente que impusieron estas sanciones económicas en contra del gobierno ruso lo cual acarreó medidas extremas en los cuales pues buscaron primero el tema del comercio, del petróleo y el gas ya no se diera con dólares, desdolarizando gran parte de la economía de Europa y de Rusia ahora pues un nuevo golpe y este golpe viene desde China y es que ha llegado a un acuerdo Xi Jinping con Lula da Silva en el cual todo el comercio entre estos dos países se dará en yuanes y ya no en dólares ni en la moneda local brasileña con lo cual es un paso más y fortalece lógico a la moneda china dejando de un lado de nueva cuenta a el dólar gringo el cual se ha visto impactado en los últimos meses teniendo divisas sorpresa que han ganado terreno frente a ella como lo son el rublo y como lo son también el peso mexicano de esto y más nos va a platicar Gaby López Gaby ¿Cómo estás? Buen día Hola que tal Publio y bienvenidos todos a El Chapucero USA una excelente excelente noticia para todos menos Estados Unidos ahora resulta que el Banco Popular de China y el Banco Central de Brasil acaban de firmar un memorándum este es de cooperación para establecer algunos arreglos de compensación de renminbi o yuan la moneda china en el país suramericano de acuerdo con el Banco Popular de China a través de un muy breve comunicado pero muy impactante el acuerdo ayudará a todas las empresas e instituciones financieras chinas y brasileñas a realizar transacciones transfronterizas usando el yuan definitivamente es un nuevo golpe para Estados Unidos porque una vez más le están diciendo no te necesito para realizar mis compras además este memorándum facilita aún más el comercio y las inversiones bilaterales de acuerdo con el texto divulgado por este banco y es que desde enero pasado el Banco Popular de China y el Ministerio de Comercio habían emitido un comunicado con el único objetivo de alentar a las instituciones financieras de este país a expandir el uso transfronterizo del yuan esto con la única intención de promover la facilitación del comercio y la inversión con la moneda local de este país algo que definitivamente fue marcado gracias a Rusia en esta historia porque el objetivo en ese entonces para Rusia era tratar de sobrellevar todas las sanciones que habían emitido en su contra o por lo menos no verse tan perjudicado por estas mismas y sobre todo salvar la economía de su nación y lo logró teniendo uno de los mejores aliados que pudo haber conseguido que es China finalmente lograron este acuerdo el utilizar sus monedas nacionales para las transacciones y ahora China está diciendo bueno si ya me funcionó con Rusia puede funcionar con alguien más y se vino del otro lado del mundo o sea América Latina una zona que definitivamente pone a temblar a Estados Unidos porque él quería precisamente entrar todavía más en esta zona para extraer todos los recursos y grandezas que tienen para ofrecer a diferencia de China que sí también se va a aprovechar como cualquier otra nación pero siempre y cuando lo haga con un fácil ganar ganar o sea si se van a beneficiar pero también los países de América Latina el objetivo en este caso es atender mejor las necesidades de las empresas económicas y también las comerciales extranjeras para la liquidación de transacciones inversiones, financiación y gestión de riesgos con sus propias monedas desde el año pasado China firmó un documento muy similar al de Brasil con Laos y al día de hoy ha dado grandes resultados de igual forma en noviembre pasado el viceprimer ministro ruso Alexander Novak había declarado que Moscú y Pekín pasarían a pagar los suministros de energía en sus monedas nacionales que era lo que tanto deseaba Rusia que se lograra ser un ejemplo a nivel mundial y qué pasó después Moscú y el Cairo cambiaron al rublo y a la libre egipcia para pagar sus gestiones en el mutuo comercio no sólo limitándose en este caso de lo que es la energía, el petróleo, el gas en general y todo ese tema sino ya el comercio en general de ambas naciones y fue definitivamente un boom para toda la industria y el comercio de estas dos naciones y a pesar de ser un aliado histórico en materia energética y militar de Estados Unidos en los últimos meses ha salido a relucir un país uno que al día de hoy desde el inicio del conflicto militar por lo menos ha estado en boca de todos y sobre todo en la de Estados Unidos y del presidente Biden porque no está muy de acuerdo en las acciones que han estado realizando y si es Arabia Saudita que este país desde hace varios meses optó por la reducción de la producción de petróleo de barriles de petróleo diarios ocasionando que el precio aumentara todavía más debido a este asunto de la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 el cual hacía que ya Rusia no pudiera enviar todo el suministro como tal a la Unión Europea este que beneficiaba a su economía en general y haciendo que estos países pues sufrieran una crisis energética y no solo ellos, en el mundo en general salió esta decisión de lo que es Arabia Saudita de reducir la producción de petróleo no solo ellos porque Arabia como recordarán es prácticamente quien dirige a este famoso grupo de la OPEP de los países exportadores de petróleo entonces prácticamente Biden hizo un berrinche y ahora surgió esta nueva idea que ha expresado Arabia de pues continuar con este distanciamiento prácticamente de todo lo que le dice o le señale Washington ya no quiere ser el mandadero de Estados Unidos primero este asunto en materia petrolera y ahora con la posibilidad de que entre también Arabia en este mercado de divisas y del comercio porque el titular del Ministerio de Finanzas de este país árabe Mohammed Haddan ha declarado que este país ya está abierto al intercambio comercial en distintas rutas y sobre todo que pueden ser en dólares en euros o en cualquier moneda nacional como el rublo o el yuan los mencionó entonces las cosas se están complicando para Estados Unidos definitivamente porque ya no es la potencia que era antes ya no todos confían en Estados Unidos sobre todo cuando decidió tomar todo pues los activos que logró congelar por parte de Rusia aproximadamente más de 300 mil millones de activos rusos que tiene Estados Unidos congelados y los quiere utilizar para dárselos a Ucrania para supuestamente financiar la guerra lo que quiere decir en pocas palabras es que va a utilizar este dinero se lo va a dar a Ucrania para que pague las deudas que tiene o sea que ese mismo dinero se lo regrese a Estados Unidos como pago por todas las armas los tanques, misiles y todo lo que le haya dado durante este tiempo del conflicto militar obviamente también generando que muchos ya no confíen en Estados Unidos para invertir porque quiere decir que si tú molestas, insultas o ya no eres amigo de Estados Unidos fácilmente este país junto con la Unión Europea obviamente van a tomar todos tus activos ya seas país o persona o en general y simple y sencillamente lo van a tomar ya no será tuyo eso están dando a entender tanto Estados Unidos como la Unión Europea por eso es que muchos países ya están tomando la decisión de alejarse del dólar ya no ser completamente esclavos de esta moneda y empezar a impulsar sus propias economías esto es una idea que hasta cierto punto fue terminada de impulsar por Rusia ya venían algunos países intentando poco a poco que este tipo de negociaciones surgieran pero no se había dado a gran escala y gracias pues a este conflicto militar pues Rusia logró hacer este enorme acuerdo con China que más adelante y hemos visto la evolución del yuan que China está tratando de entrar en todos los mercados con todas las naciones e incluso acudió a Arabia Saudita para ofrecer esta idea de una moneda de los negocios con sus monedas locales o incluso llegar a crear una moneda que sea completamente autónoma que no tenga ninguna nación como tal este de por medio y sobre todo pues existe esta nueva posibilidad también en las criptomonedas entre Rusia con la India entonces todo va evolucionando las cosas van cambiando día con día y sobre todo existe esta nueva posibilidad de que el yuan empiece a llegar a América Latina ya entrando por Brasil y de aquí empezará a moverse todavía más China tiene la posibilidad de extenderse en todo el territorio latinoamericano sobre todo cuando ofrece mejores opciones que el propio Estados Unidos si este video te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima la próxima